Para mí como actor es mi mejor trabajo que yo he hecho hasta ahora y representar lo que es Jack Veneno para mí es un gran orgullo. Manny, ¿tenías experiencia en este tipo de artes? Mira, yo sí, yo me crié viendo lo que es lucha libre pero nunca en mi vida luché, tuve que aprender lo que es lucha libre y nada y ahí está el producto. Tú has tenido mucha experiencia a nivel internacional con series entre otros, ¿cómo catalogas tú el haber hecho este personaje dentro de tu carrera actoral? Mira, yo creo que hay un antes y un después en mi carrera y también lo digo en el cine dominicano con esta película y creo que eso ayuda a la industria y también eso ayuda a que los cineastas no hay futuro, traten de hacer algo que sea superior a esto y de eso se trata, se trata de una industria donde hay competencia, una industria que hay que subirla a otro nivel. ¿Qué le dirías tú, qué le dices tú al pueblo dominicano con relación a lo que fue la carrera de Jack Veneno? Señores, Jack Veneno es una leyenda, Jack Veneno es parte de nuestra cultura, Jack Veneno es historia y hay que apoyar esta película y aquellos que no conocen lo que es Jack Veneno pueden comenzar con esta, viene la segunda parte, la tercera parte para que entiendan lo que es la historia de Jack Veneno. Muchísimas gracias Manny, muchas felicidades por una gran, una vez más una gran actuación. Amén, muchas gracias, saludos.